Los partidos Morena, del Trabajo, el Verde Ecologista de México, así como el Revolucionario Institucional, tienen entre sus filas a las y los senadores con más faltas justificadas y sin justificar en la Legislatura 65, que inició en 2021 y concluirá el 31 de agosto. Información pública del Congreso muestra las sesiones a las que no asistieron por realizar trabajos de comisiones oficiales. Así como cuántas faltas justificaron y cuántas no. Jaime Bonilla Valdés, senador del Partido del Trabajo, es quien acumula más inasistencias sin justificar con 14. 12 de ellas, al igual que 15 inasistencias que sí justificó, se registraron entre el 29 de marzo de 2022 y el 23 de marzo de 2023, cuando aún pertenecía a la bancada de Morena, el partido que lo respaldó para gobernar Baja California de 2019 a 2021. En su tiempo como senador ha justificado 50 faltas y otras 14 no, por lo que en total ha faltado a casi la mitad de las sesiones realizadas desde que regresó al Senado, a 64 de 131. El número de inasistencias a las sesiones no significa que los legisladores se perdieron del mismo número de votaciones, ya que por sesión se pueden discutir uno o varios asuntos. En el caso del senador Jaime Bonilla, los registros del Congreso muestran que se ausentó en 371 de 601 votaciones realizados de marzo de 2022 a abril de este año, es decir, a 62%, mientras que el morenista Félix Salgado Macedonio acumula 13 inasistencias sin justificar en las sesiones, lo que lo hace el segundo senador más faltista. Él se perdió 254 votaciones del total de las 651 realizadas desde finales de agosto de 2021 al 3 de abril de 2024, es decir, el 39%. El número de sesiones a las que participa cada senador varía porque pueden ausentarse por periodos largos si solicitan licencias, como Jaime Bonilla, Félix Salgado y Citlaly Hernández, la senadora que ocupa el tercer lugar con más números de faltas. Citlaly Hernández sumó 11 inasistencias en la última legislatura. En septiembre de 2020 solicitó una licencia y en octubre de ese año tomó posesión como secretaria general de Morena. El 19 de abril de 2022 pidió regresar al Senado y desde ese entonces hasta abril de este año se realizaron 127 sesiones, de las cuales faltó a 27. De acuerdo con los reportes disponibles, la morenista no acudió a dos sesiones por atender trabajos de comisiones oficiales. Justificó otras 21 faltas y no dio detalles sobre las otras 11 inasistencias. Además, en el lapso que ejerció como senadora, se ausentó del 71% de las votaciones. Del Partido Verde destaca el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien sin justificar se ausentó de siete de las 27 sesiones del último periodo ordinario en el Congreso. Aunque hasta septiembre del 2023, el legislador aún pertenecía a la bancada del PRI, seis de esas faltas las acumuló ya como senador del Verde Ecologista. En cuanto a las votaciones, se perdió de 45% de ellas. De igual forma, la senadora Cecil de León Villar registró nueve inasistencias solo entre febrero y marzo de 2024. Durante sus años de legisladora, justificó 20 inasistencias y atribuyó otras ocho al trabajo que realizó en comisiones. Estuvo en las filas de encuentro social hasta febrero de 2023, cuando se unió al Grupo Parlamentario de Morena. En el caso del PRI, la senadora con más faltas a sesiones sin explicación fue Lucy Mesa, la candidata a gobernar Morelos en la elección de junio en coalición con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Al acumular seis inasistencias, justificó 27 y se perdió de dos por trabajos de comisiones. Este año pidió una licencia para competir por la gubernatura, por lo que durante el periodo que ejerció como senadora, se realizaron 133 sesiones en donde se ausentó de 51% de las votaciones.